Hola Premios Juventud Estamos muy orgullosos de estar aquí esta noche con mi gente latina, todo de pie Vamos a ver Vamos a empezar Próximo Esta noche Esta noche El terreno Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche No es una noche Mi noche, dame la de esta noche Dame, dame la de esta noche Por esta noche, por esta noche Por mi noche, dame la de esta noche Si eres tú, si eres tú ¿Quieres hacerme tú? Si no tan bien es tú, solo tú Conmigo y si eres tú Ahora dame más Suave, suave, no da Suave, suave, no da Suave, suave, no da Uh-huh, see me in the spotlight Oh, I know it don't stop Uh-huh, show me what you got Cause I don't know where it's my turn Uh-huh, see me in the spotlight Oh, I know it don't stop Uh-huh, show me what you got Oh, I know it don't stop Oh, I know it's a noche Oh, I know it's a noche Oh, I know it's a noche Dame, dame la de esta noche Dame, dame la de esta noche Oh, I know it's a noche Oh, I know it's a noche Oh, I know it's a noche Hey, baby, I'm watching ¡Ganta mi hija Latina! ¡Muchas gracias!